¡Hola! Bienvenidos a Lanavole. Hoy tenemos una maestra invitada de lujo. Es nuestra querida Macarena Salazar del canal de YouTube Atavical, que hoy nos presenta su revolucionario telar bastidor. Tu revolum puedes adquirirlo en lanavole.com slash emporio, la tienda lanuda con productos exclusivos para ti. Para realizar este lindo gorrito pascuerito realizado, hecho aquí con revolum, nuestro nuevo telar que es toda una revolución para el tejido. Para armar tu revolum necesitamos tres orillas para hacer en modo triángulo. Vamos a poner nuestro vitorito que viene con una marca en un extremo. Luego ponemos en el otro extremo otro de los vitoritos de 45 grados. Ambos son de 45 grados. Luego vamos a insertar la varilla para formar el ángulo de 45 grados. Insertamos la próxima varilla. Y se nos ha formado entonces un ángulo de 90 grados acá. En ese ángulo vamos a poner entonces el vitorito que estamos ocupando normalmente para hacer los cuadrados. Ponemos entonces aquí donde se ha formado la intersección. Vamos a ajustar un poquito y luego insertamos. Siempre con mucho cuidado cuando recién estamos aprendiendo a manejar el revolum de esta manera, despacito. Y una vez que ya tengamos la práctica podemos entonces comenzar a armar y desarmar con mucho más rapidez. No forzar. Y así ya tenemos nuestro triángulo para comenzar a realizar nuestro proyecto de hoy. Vamos a comenzar con nuestro hilo. En este caso yo cogí un hilo de algodón finito. Algo que no se puede realizar normalmente en nuestros telares de clavo, pero aquí sí. Entonces vamos a partir realizando una amarrita sencilla. Y ponemos en el borde izquierdo. De esta manera. Ahora, siguiente paso. Nos vamos acá a esta esquina envolviendo y pasando por entre las dos barritas en el vértice. De esta manera. Se ve de esta forma. Paso por ahí entre medio. Ahí. Y luego me voy por debajo, atravesando la barrita y mi hebra principal, la que primero comenzó. Saco un bucle, saco mi lanita y ahora envuelvo el vértice hacia arriba y tiro mi lana. Y listo. Ya tengo entonces mi primera línea. Mira. Ahora voy de nuevo, pero al revés. Voy por este lado. En el tejido en triángulo siempre se hace para allá, para acá, para allá, para acá. De esa manera. Voy entonces, paso por arriba de mi barra y por arriba de mi primera hebra. Paso por encima, paso por debajo de la segunda. Ya estoy comenzando mi tejido. Envuelvo mi vértice, que está acá arriba. Completamente. Y tiro de mi lanita. Y voy ajustando hacia los costados. Recordemos que el tejido con resvolú es bien, bien cómodo. Muy, 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 muy tranquilo. Esto es un trabajo muy, muy relajante porque no hay que contar clavos. Pero hay que ir ajustando en la medida que nosotros queremos que nos quede más apretadita nuestra trama o un poco más suelta. En este caso, yo prefiero una trama un poquito más apretada. No hay que tensionar mucho. No es necesario. Y ahora, me toca a este lado. Paso por debajo de mi barra, por debajo de mi primera hebra. De esta manera. Paso mi lanita, mi hilo. Paso por encima. Voy siempre contrariando. Encima de la segunda me toca ahora. Y por debajo de la tercera. Ahí. Envuelvo arriba. Con mi bucle. Tiro. Ajusto un poquito a los lados. No es necesario que ajusten inmediatamente. Esto lo pueden ir haciendo de a poquito, de a poquito. Y listo. Ahora voy del otro lado. Si les parece más cómodo, se ayudan de un crochet. Porque de esta manera, entonces, resulta más fácil para ir tomando nuestras hebras. Yo también lo voy a hacer así para que vayan viendo. Entonces, voy contrariando. Levanto el que estaba abajo. Bajo el que estaba arriba. Levanto el siguiente. Y paso mi hebra como corresponde. Envuelvo. Y listo. Esta es la forma de hacerlo con crochet. Pueden hacerlo con los deditos, pero igualmente va a llegar un momento en donde nuestra trama ya comienza a apretarse. Voy de nuevo entonces por este lado. Así. Levanto, abajo, levanto, abajo. Y esta vez tomo por aquí. Recordemos por ahí va. Entonces, mi hebra. Lo voy haciendo lentito. Envuelvo mi vértice. Y listo. Voy ajustando. Acomodo, acomodo. Me voy valiendo del mismo crochet para ir acomodando en las esquinas. Es importante este paso que vaya quedando bien acomodado. Listo. Voy a continuar entonces avanzando. Y ya me queda virtualmente la última parte. El último trecho. Como ustedes en sus casas quienes ya tienen su revolú se han dado cuenta. Esto avanza muy rápido. Y nos falta entonces para terminar nada más que una vueltecita. Y luego ya comenzamos de lleno a armar nuestro gorrito. Tal como ya ustedes han visto nuestro revolú como es desarmable. Se puede ocupar en cualquier lugar. Ustedes cuando ya estas vacaciones que se aproximan pueden llevarlo a la playita, se lo llevan en el viaje, etc. Pueden ir entonces utilizando revolú donde ustedes gusten. Y entonces ya estamos en la fase final. Yo aquí ocupé hilo. Nada más que por una cuestión de gusto. Pero ustedes pueden ocupar la anita o la fibra que a ustedes más les acomode. Porque aquí como no hay clavo no tenemos el límite del grosor. Acá el grosor no es un impedimento para nada. Ya estamos entonces. Acomodo un poquito para dar paso a la última hebra. Ya nos corresponde la última hebrita. Y para eso voy a cortar un pedacito hasta aquí que abarque eso. Un poquito más para ponerlo con aguja. Y completo y está casi ya terminado. Enhebrado entonces corté con la tijerita. Y voy entonces contrariando como si estuviera tejiendo. Pero para completar la última pasadita que nos falta con nuestra hebrita. Y termino entonces el triángulo. Así. Lo estoy mostrando para el otro lado para que se pueda apreciar mejor. Ustedes acomodan de la manera que más les parezca. Ahora, la trama en sí misma. Luego una vez que ya está lista y sacada del telar. Se va acomodando fácilmente. Entonces voy arriba abajo, arriba abajo. Tal como lo he hecho al tejer. Paso mi hebra. Y termino. Y listo. Y listo. Por aquí está. Y ahora llegó el momento entonces de sacar del telar. Trato de acomodar lo más que pueda mientras que esté dentro del telar. Para que así las fibras estén lo más ordenaditas posible. Me valgo de un peinecito. Ustedes el peine que tengan en la casa. Vamos a partir sacando uno de los palitos. Desde el lado de donde tenemos el de 90 grados. Recuerden que esto es muy suavecito. Para comenzar. La idea es que lo vayan aflojando despacito, despacito. Ya salió uno. Y ya está. Lo saco entonces de un costadito de acá. El nudito es solamente para fijar. Por lo tanto, lo sacamos. Vamos a ver entonces ahora. Ya se ve cómo está. Ya tenemos entonces el triángulo. Y ahora con estos bordes que nos han quedado con la marca. Normalmente yo les pido que vayamos acomodando. En este caso vamos a ir directamente a aprovechar estos bordes. Para ir uniendo. Vamos a tomar el crochet. Vamos a dejar nuestra punta de un lado. Y vamos a tomar cualquiera, cualquiera de los bordesitos. Y tomamos arrastrando de un lado. Y me voy hacia el lado que tengo por dentro. Tomo, arrastro. De esta manera. Tomo el punto. Y tomo el que está inmediatamente de enfrente. Lo mismo. Sigo al otro lado. Por el lado de aquí. Tomo el siguiente punto. Arrastro. Voy al lado contrario. Tomo. De aquí hacia allá. No de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro. ¿Ya? Y de esta manera voy haciendo mi unión. De nuevo. De afuera hacia adentro. Tomo. De afuera hacia adentro. Siempre intercalando de un lado hacia el otro. Listo. Ya realicé entonces toda mi unión. De buclecito lo que vamos a hacer es pasar por aquí nuestra hebra que teníamos del inicio. Tomamos. Y vamos a bordear primero. Todo. Todo alrededor. Vamos a hacer un pequeño punto bajo. Nada más ahí. Y vamos a tomar punto por punto. Ahí. Vamos a ir tomando de a uno y haciendo punto bajo en crochet. Tomo entonces. Voy a escondiendo inmediatamente mi hebra que quedó ahí. Listo. Cuando ya he dado mi vuelta completa voy a seguir a dar otra vueltecita más. Una segunda vuelta. Enganchando para en este primero. Subo con un punto. Y luego prosigo dando toda la vueltecita con mi punto básico de crochet normal. De esta manera. Y hago el borde. Terminé de dar mi vuelta. Engancho mi último punto. Y paso solamente de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es cortar un tramo suficiente. Para poder pasar mi hebra. De esta manera. Cierro. Y ahora completo. Para poder dejar una lanita colgante. Para que mi gorrito quede como adorno para el arbolito. Paso entonces mi hebra. Para que quede. Lista. Afirmo. Y listo. Vamos a enrollar un poquitito de lana. Y luego vamos a pasar por aquí. Y es solamente. Y ahora con esta colita que nos quedó acá del gorro. Con esta misma. Aprovechamos de enganchar nuestro pompón. El punto en donde ya hemos hecho nuestra amarrita. Y luego pasamos por dentro. Vamos a ir a anudar entonces acá adentro. Para que esto no se nos arranque. Nuestro pomponcito. Cortamos. Dejamos un poquito ahí. Vamos a ir a anudar.